Hablamos ahora de tenis ya que parece estar cada vez más cerca el retorno del español Rafael Nadal a las competiciones luego de estar meses ausente por una lesión de rodilla. El cuarto del mundo entrenó este martes en una pista de tenis en su natal Manacor en Mallorca por primera vez desde que cayó eliminado en la segunda ronda de Wimbledon en junio de este año ante el checo Lucas Rosol. Rafa confirmó que su lesión en la rodilla izquierda está mejorando, razón por la que regresa con cautela a las cargas del tenis. Recordemos que el siete veces campeón del Roland Garros sufre la enfermedad crónica conocida como síndrome de OFA que es una inflamación de la zona de tejido graso que se extiende por debajo del tendón rotuliano. El mallorquín descartó tener fijada una fecha definitiva para volver a competir. Bueno, la rodilla va mejor, evidentemente, si no no estaría en la pista. Las imágenes dicen que la cosa ha evolucionado favorablemente, lo cual eso es un motivo de satisfacción después de mucho trabajo durante muchos meses y mucha espera. Ahora viene otra fase, que es la de empezar poquito a poco, la de ir día a día y la de tener paciencia para encontrar el momento adecuado cuando todo esté bien, cuando mi cuerpo esté preparado para volver a competir y cuando mi rodilla lo esté para volver.